La ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos habilitadas en Medellín es del 87%. Esta cifra corresponde a 670 personas en este servicio. El 36% tienen diagnóstico confirmado COVID, el 11% presentan infecciones respiratorias agudas y el 53%, el más representativo, corresponde a otras patologías. La respuesta al porqué de la ocupación se debe a que buena parte de los pacientes en UCI son de otras enfermedades diferentes a COVID-19, según explicó el médico y concejal de Medellín, Fabio Humberto Rivera. En septiembre se habilitaron todos los servicios médicos. De ese orden de ideas, muchas cirugías de próstata, de rodilla, inclusive de corazón no urgente, se están haciendo y muchos de esos pacientes los llevamos a hospitalizar 3, 4 días hospitalización. Algunos salen para UCI, pero hay las UCI suficientes para atender a los pacientes. El comportamiento de las UCI impactó el servicio de urgencias. La red no registra colapso, pero sí hay ocupación alta, según la Secretaría de Salud de Medellín. Y la red hospitalaria de la ciudad de Medellín se encuentra lista y presta para hacer estas atenciones. Por ello, no hemos bajado la alerta naranja, sino que continuamos en la misma para estar atentos a todas las situaciones que presenta la dinámica de la ciudad. Llevábamos meses sin salir y muchos pacientes tenían miedo de ir. Hoy no tienen tanto miedo y están yendo a urgencias. Eso es lo normal. Ahora hay mucha gente que va a urgencias sin ser urgente su patología. A eso les pedimos, por favor no vayan, por favor no vayan, que le quitan el espacio a los verdaderamente urgentes. Medellín tiene 222 camas UCI por activar ante el Ministerio de Salud.